¡Hola! ¿Qué ha pasado? Cumplimos 30 días de que pasó el huracán María por Puerto Rico. Continuamos sin luz. Muchos de los pueblos en Puerto Rico continúan prácticamente igual. La ayuda ha empezado a mejorar, pero todavía falta mucho. Ha habido un gran movimiento de personas que, por su cuenta, han tomado la iniciativa de ir directamente a los pueblos, a las áreas donde no pueden llegar los carros grandes, los trucks, los helicópteros dejan los suministros en un parque y se van. Y han tomado esa tarea unos grupos que se han preocupado por la situación y de verdad que aplaudo grandemente eso. Por mi parte, pues ya la oficina ya está corriendo. Empezamos ya con la oficina. Esta semana ya estamos mudados. Estaba bastante ya al día y como más o menos la quería. Tal vez algún... Uno que algún otro detalle, pero fuera de eso estamos súper. Y hoy es la primera vez que me pongo esta camisa. La han visto muchas veces en estos blogs. Significa que tengo trabajo de filmación. O de grabación. Bueno, filmación. Yo no voy a firmar nada realmente. Me dirijo hacia Guayama. Va a ser la primera vez que paso desde... De Caguas para allá o de Dorado para allá. Luego del huracán. Donde podré ver... ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en el área fuera del área metropolitana? Bueno, pero como les decía, voy para Guayama porque Unilever va a tener una iniciativa de regalarle mantecado a las comunidades. Y uno de los pueblos donde se va a comenzar con esta iniciativa es Guayama. Y hacia allá me dirijo. Primero tengo que parar a recoger a Corali. La han visto también. La clienta la vieron en otra actividad de otro producto de ella. En varios productos de ella. Creo que ha salido ya como dos veces en este blog. Y hacia allá me dirijo. La voy a recoger para entonces seguir de camino para Guayama. Son las 7 y media de la mañana. Deberíamos estar en Guayama como a las 12. Vamos a ver cómo me va. Voy súper preparado. No solamente me llevo la cámara, sino que me llevo otras cosas para documentar lo más que pueda. Trataré de documentar directamente al blog. Pero si no, pues entonces le pondré pietaje de lo que esté grabando en la actividad de la repartición de mantecado. Bueno, dicho esto, el Puerto Rico está tratando. Yo creo que estamos en una etapa ahora en la cual estamos cansados. Porque uno al pasar 30 días, ya yo llevo desde Irma sin luz. Pues ya hay un motor que ya empezó a correr, ¿no? Que hay una rutina en la cual se hacen unas cosas ya diferentes a lo que hacías prácticamente toda tu vida. Y se gasta mucho dinero. Un gran problema de eso es que, ok, tal vez no estés pagando ahora mismo el agua y la luz porque no la tienes. Pero se están haciendo mil gastos ya que no puedes comprar cantidades para guardar comida. Tienes que estar comprando por chunks, poquito a poquito, porque no tienes donde guardarla. La gasolina es un otro lío. Hay que echar el gasolina a la planta, echar el gasolina a tu carro. Hay que estar chequeando los carros porque le estás dando más pela de lo normal. En mi caso, yo estoy viajando a un pueblo todos los días al cual yo no estaba acostumbrado a ir todos los días. Porque yo vivo bien céntrico y no tenía que viajar todas las mañanas y todas las tardes o todas las noches, dependiendo de la hora que esté subiendo, hacia el pueblo de Carolina, que prácticamente es una distancia mayor a la que si estuviera en San Patricio donde yo vivo, que tengo el edificio bien cerca de mí, porque el edificio nuevo ahora mismo está en la avenida Kennedy. Los que no son de Puerto Rico, pues nos van a entender un poco las referencias, pero estamos hablando que donde yo vivo a la oficina nueva, me estaría tomando uno sin tapón cinco minutos. Con tapón, pues unos quince, dependiendo de los tapones de ahora, puede ser hasta el veinte, media hora. Pero en Carolina, pues me tomo nada más salir de Carolina y llegar al área de San Patricio o al área de la oficina, me tomo sin tapón, me puedo tomar unos veinte minutos. O sea, que con tapón me puedo tomar, como me pasó el otro día, me tardé dos horas en llegar. Porque ahora el gran problema que tenemos es que hay unos tapones increíbles. Hoy estamos a sábado y el lunes se supone que comiencen un montón de escuelas públicas del país a operar. Eso significa que va a haber más tráfico porque los que no estaban en la calle, tal vez, tal vez, madres solteras, madres solteras, perdonen, madres que están llevando a sus hijos, más el papá se va a trabajar y después ya se va a trabajar, pues eso significa que el tapón va a ser más heavy, porque tal vez, aunque no son todas las escuelas, pero se va a notar. Se va a notar que al empezar ya la educación de nuevo en las escuelas públicas, que es un gran grosor de la juventud de este país que está en escuelas públicas, pues se va a notar mucho más, ahora hay que salir mucho más temprano. No sigo hablando, ¿verdad? Porque sé que espero grabar unas cuantas cosas, vamos a ver cómo va el camino y qué nos encontramos. Será tanto nuevo para ustedes como para mí. Así que vamos a hacer Guayama. Bueno, ya recogí a Coraly, que está aquí conmigo. Hola, buen día. Y nos va a explicar más o menos qué vamos a hacer en Guayama. Coraly, ¿de qué se trata la iniciativa? Pues mira, Gaby, nosotros vamos a ir al pueblo de Guayama, que fue un pueblo bien afectado luego del huracán María, y tenemos un cliente bien especial que ha dado la mano y ha estado ahí de mano a mano en los diferentes pueblos que se llama Unilever de Puerto Rico. Con Unilever de Puerto Rico en esta ocasión vamos a llevar mantecado. No hay luz, pero tenemos una planta para llevar una nevera con mantecado para los niños, para los adultos. Las marcas que proveeremos y que distribuye Unilever son Magnum, los popsicles y Good Humor. Así que vamos a tener una nevera llena, le vamos a dar mantecados a todo el mundo para que tengan un día dulce y refrescante en el pueblo de Guayama. Y vamos de camino ahora, hay un tapón brutal, pero vamos por ahí, vamos a llegar. Para que ustedes vean que lo lindo de esto es que muchas marcas han dejado de pensar en cómo me promociono, cómo la gente puede comprar el producto, sino que están trabajando algo más humano. En este caso se están preocupando para que la gente pueda comerse un helado, aunque sean un minuto de sentirse que todos los problemas pueden cambiar y que la vida continúa y vamos a seguir luchando. Y Unilever está haciendo esa iniciativa de llevarle mantecados a un pueblo que tal vez no puede ni bajar a ningún supermercado, no consiguen cosas como estas y un mantecado alegra el día cualquiera. Y yo creo que eso va a ser bien chévere y así ya vamos. Les voy a enseñar el clase de tapón que hay. Bueno, estamos tratando de entrar a Guayama por todas las rutas que nos tratamos de meter, la policía nos está virando porque están tirando tendido eléctrico. Ahora un ciudadano nos dijo una manera de entrar por el albergo olímpico y estamos siguiendo. Ya llegamos al centro convencional. Estamos viendo la manera vamos a parar esto y hacia donde vamos. Yo voy a dar una mega vuelta. Ahí está Cora hablando con la policía para saber cómo va a ser la logística hacia donde vamos. Bueno, nos va a estar cortando la policía para llegar al área donde vamos a estar haciendo la actividad. Y ahí salimos del centro convencional ahora y ahora vamos hacia un punto X donde va a estar ocurriendo la actividad que vamos a estar cubriendo. Y hacia allá nos dirige. Gracias. Estaba trabajando de la área de Guayama, el barrio Corazón, donde estábamos trabajando el evento en el cual se le estaba dando un ratito de diversión a la gente, dándole comida, atendiéndolos con médicos, atendiéndolos también. Se estaba trabajando algo bien chévere para la comunidad. Estaba la gente de Unilever, estaba dando mantecado. Y ahora estoy saliendo hacia San Juan. No es el que mire por otro lado, que está la luz, obviamente están todavía las luces sin luz. El evento fue exitoso. Se repartió un montón de comida a las comunidades. Y esto es lo que hay que hacer. Seguir dándole un poco de alegría al pueblo, que está bien necesitado, que ha perdido mucho. Y me siento súper bien, me siento súper bien de haber podido ser parte, gracias a Coral y con su compañía CEGE, de estar aquí y poder ver a la gente disfrutando aunque sea un rato y despegándose de todo el dolor, sufrimiento y de las cosas que han perdido. Seguimos. Esto me gusta. Ya empezamos de nuevo. Estamos haciendo filmaciones. Aquí está ya la película que se estaba rodando. Ya empezó de nuevo a firmar. Eso significa que estamos ya metiéndole mano a esto. Muy orgulloso de eso. Siento súper bien ver qué colegas están trabajando. Como pueden ver, otro truck de la filmación en la Ponce de León. Con todo y que estamos en muchos sitios así, estamos haciendo cine. Así que eso es excelente noticia. Hoy es domingo. Ya les había enseñado más o menos la oficina, pero ya estamos prácticamente, ya está montado. Esta es la entrada. Este es el pasillo para entrar a la oficina. Luego que entramos aquí a la oficina, nos encontramos con este pequeño pasillo. Este pasillito que está aquí, déjame ver para que se vea. Estoy poniendo la terminación. Por eso ver las bolsas y eso, para que se mantenga la pega. Creo que lo voy a dejar en el piso así, rough. Algo haré con eso, pero me gusta cómo se ve. Lo de allá, pues lo arreglaré en algún momento. Tenemos aquí... Aquí la oficina anterior tenía como un cristal. Y pues nosotros le pusimos unas cositas ahí, para que se vea chévere con la palabra hope. Probablemente se vea al revés, pero... Porque entendemos que... Que hay esperanza, ¿verdad? Y todo el mundo... Ahora, si algo ha sido bueno... Esta cuestión, espérate... De... Si le vemos algo positivo, ¿no? A lo que ha pasado, es que ha adquirido un amor a la bandera de nuestro país. Antes mucha gente veía eso como una cafrería, como que se ponía bandera. Los americanos lo hacen toda la vida y se ponen 20 banderas americanas, pero aquí nos creemos superiores y poner la bandera era como una cafrería. Sin embargo, ahora todos están orgullosos de la bandera. Yo en mi caso, yo tengo la mejor bandera, que es esta que está aquí. Esa bandera... Yo creo que voy a darle vuelta a la cámara para que puedan ver mejor. Ahora sí. Esta bandera que la hizo gay, así que tiene doble significado, hecha por él y obviamente es la bandera de mi país. Tengo aquí una colección de diferentes obras de arte hechas en lápiz. Vamos a enseñar ahora el Hope, que se ve de show. Tenemos ahí un coquillo diseñado por Reynaldo León, de León Animation, que está al lado de las palabras Hope, que creo que hoy en día tiene mucho significado. Esto es como un mini almacén lunch. Aquí tenemos parte del equipo. Pues ya falta un poco por traer. Y tenemos un pequeño lunch aquí. Para poder calentar, tomar agua, ese tipo de cosas. Que quedó lo más chévere. Ahora vamos a pasar a lo que es la oficina. Esta es la oficina ya como tal. El estudio. Tenemos una estación aquí para los que vienen y se van. Que vienen un ratito y se van. Aquí tenemos la mesa donde grabo el podcast hablando 24 frames. Lo que tengo que reacomodarla dependiendo cuando vaya a grabar y a quién voy a grabar. Tenemos un área de descanso con una mesita también, para también esos que vienen un momentito, hacen algún trabajito y se van. Tenemos el monitor, que no lo he pegado a la pared, pero por el momento se queda ahí. Estoy muriendo la cámara como siempre he criticado a los clientes, pero nada. Y tenemos ahí Apple TV, conexiones de internet. La gente puede sentarse ahí y ver Netflix, Hulu, para que se coja un poquito fresco y se puedan conectar a alguna serie que están viendo y puedan despegarse un poco. Seguimos con los artes. Eso es un arte que hizo un artista en las calles de Nueva York. Realmente lo hizo en Central Park, que se lo hizo a Jay. Jay quería que le hicieran un retrato a lápiz. Y ahí está. El niño que amo y adoro. Esto lo hizo otro amigo mío, Francisco. La idea era que me hicieran varios artistas amigos míos que me dibujen personajes de Star Wars. Él me hizo el Yoda. Espero que los demás se estimulen y me lo hagan algún día. Aquí esta estación la está corriendo Reinaldo ahora mismo con Leon Animation. Está haciendo trabajo para Estados Unidos, para afuera de Puerto Rico, para Londres. Que ya empezó a producir. Que esa era la idea. Que venga gente aquí a producir. Esta es mi esquina. Estoy usando el escritorio donde estaba antes la laptop allá en la oficina en mi casa. Luego me imagino que traeré el otro escritorio. Todavía me quedan dos escritorios de cristal. Ahora mismo estoy con algunos temporeros. Esto es en la otra estación, la que estaba al lado mío. Pues aquí también puedo trabajar. Y la están ahora mismo usando los muchachos cuando vienen. Están un rato. Tengo tres áreas para que puedan estar y utilizar las facilidades. Obviamente mis discos duros. Creo que los habían visto anteriormente. Pero es una colección. Y ahí tengo pues máquinas, copiadoras, más monitores, porque no tengo ahora mismo el espacio. Este es una de las pérdidas que tuve en el huracán. Este backdrop, que están viendo la parte negra por allá, está tapando lo que tiene el marco con el cristal. Y la parte blanca, al mojarse y inundarse la oficina, se dañó por completo. Y lo estoy usando ahora mismo para tapar el hueco. Que es este que está aquí. En lo que pues consigo que voy a hacer ahí. No me fascina porque de este lado no se ve muy lindo, pero todo el mundo entiende. Y nada, este es el área de trabajo. Ha empezado a fluir el trabajo. Ya ayer, como bien grabé por primera vez después del huracán. Hoy voy a hacer el intro de uno de los podcasts que corré esta semana. Aunque ese podcast yo la había grabado hace como dos semanas antes del huracán. Pero quería esperar a que tuviera la mejor conectividad y que la gente viera y oiera la entrevista. Porque entendía que era justo para ellos. Pues más o menos ese es el área. Hoy realmente no puedo estar aquí trabajando, como me encantaría. Porque, pues como ustedes saben, estoy trabajando en el lobby del edificio. Y ya mismo entro a trabajar. A las dos de la tarde hasta las diez. Las otras noches me tocó en oscuridad porque se fue la luz del edificio y la planta corre hasta las siete de la noche. Y como el turno es de dos a diez, pues de siete a diez la pasé en total oscuridad. Le doy muchas gracias a ese trabajo porque me está manteniendo el cash flow. De verdad que no tengo ningún tipo de vergüenza de que porque llevo varios años con compañía y de momento trabajar ahí. Ahora mismo la idea es meter mano y echar para adelante. No trabajar con ego. Los egos déjalo en tu casa porque si no, no vas a poder progresar. La idea es que sigas trabajando. Suena extraño. Tengo oficina arriba en el PH y abajo tengo un turno de dos a diez. Pero con ese mismo turno pago la oficina. Así que yo mismo me estoy generando el pago de la oficina con otro trabajo. Y mientras tanto, pues como les dije, tengo un cash flow. Y entonces los días que estoy libre y por el día antes de las dos de la tarde me meto a la oficina a laborar. Y también a todas las personas que he invitado, que muchos han cogido sus par de horitas aquí y han metido caña y se han puesto a sacar trabajo. Porque yo entiendo que no podemos parar de crear. No podemos parar de crear. Tenemos que seguir creando. Y para eso necesitar la gente a veces un espacio donde pueda hacerlo con tranquilidad. Que nadie le moleste. Tenga internet, tenga aire y pueda estar unas cuantas horas tranquilo. Y para mí lo más importante que se cree un taller de trabajo y que cada cual sigue echando para adelante porque a veces se sientan aquí y nada más sentarse y poder conectar con clientes y eso se sienten productivos y les da el ánimo para seguir para adelante. Yo creo que eso es sumamente importante y ese es mi granito de arena para mis colegas. Dentro de un ratito les voy a enseñar cómo ha quedado ya el área de lobby que estaba bien destruida. Estaba jodita con la colección de María pero ya está cogiendo auge y yo tengo mucha fe de que las cosas van a seguir desarrollándose y vamos para adelante. Hello. Ya yo un rato aquí en mi puesto. Son las 8 de la noche. Les dije que iba a enseñar lo de un rato pero quería esperar que la gente se fuera porque no me vienen hablando aquí a mi celular. Este es donde estoy durante 8 horas. Mira, aquí la gente entra se apunta suben a su piso. Es el lobby. Esto ya prácticamente está terminado. Acá están construyendo o reparando lo que se rompió por María. Ya está más o menos la operación bastante al día. Y prácticamente eso es lo que hago. Estar aquí durante el día hay mucho más tráfico y en la semana también hoy es domingo. Y es un trabajo muy duro. Sí me siento que no estoy siendo productivo como lo he hecho por 18 años trabajando para mí. Pero en este momento en que estamos que no sabemos qué hacemos sino que estamos viviendo día a día pues ayuda. Ayuda a uno sentirse productivo y empezamos a trabajar poco a poco en las cosas de la compañía y esperando que se haga mal para seguir viviendo extrañando muchas cosas no la luz el agua sino personas y extrañando el tiempo que yo controlaba ahora al no controlar el tiempo mío sino de que me debo unos horarios pues me dura un poco ajustarme porque lleva mucho tiempo que ese no era mi vida lo que tenía que hacer y hemos todo vivido cambio yo creo que yo soy en cierta manera afortunado por más que me pueda quejar porque tengo un techo y tengo algo que hacer y continuaré vamos a ir mirando hacia arriba no parar de de crear seguir haciendo proyectos y yo sé que eventualmente esto llegará a su normalidad sabemos que se va a tardar Puerto Rico se va a tardar en que sea un Puerto Rico que fluya económicamente humanamente mucha gente están bien perdida hasta el día de hoy según las noticias han salido del país 52 mil personas eso es un montón de gente a nivel de que llegan al aeropuerto y dejan los carros y se van alguien me preguntó cómo estaba esto no sé si lo he dicho antes en la cámara pero esto es casi The Walking Dead pero sí los zombies yo espero que no lleguemos a violencia esperemos que la gente pueda sobrepasarlo y que lleguen trabajos aunque no sean los mismos de antes pero que lleguen trabajando hace poco se escuchó de que Puerto Rico estaba aplicando para que Amazon estuviera en el país y eso sería fabuloso que viniera una compañía como esa a dar trabajo para que la gente se sienta productiva pero nada eso es todo seguimos para la vuelta que la gente no va a dar trabajo que la gente se pueda que la gente se siente se va a dar mía